Hola, buenas tardes, buenas mañanas, somos Alto Braquivir. ¿Cómo va esta Feria Peña aquí en Andúja? Pues la verdad es que muy bien. Bueno, acaba de llegar la gente desde el mercado de otros eventos y esperamos que a lo largo de la mañana se pase por aquí buena parte de las peñas que han visitado Andúja por este décimo congreso. ¿Y qué ofrece usted, qué ofrece de producto? Nosotros somos una asociación de todos los apicultores de Jaén y a cada sitio que vamos intentamos tener una representación de las mieles que se sacan en esa zona. Así, en la zona de Andúja se sacan estas cuatro variedades de miel. Miel de sierra, que sería una miel de primavera, de todas las plantas que florecen durante los meses de marzo, abril y mayo. La miel de encina, que procede de la bellota, de las pocas mieles que no se sacan de una flor. La miel de eucalipto, una miel de verano, que también tiene una propiedad muy conocida por nuestros clientes porque sirve para prevenir los resfriados. Y la miel de romero, que es una miel que tiene un sabor inigualable, muy fina, muy agradable para comer y que se saque aquí durante los meses, muy poquita producción porque se saca durante los meses de enero y febrero en lo que más bien dejamos la miel para que se alimente la propia colmena. Pues muchas gracias. Ha encantado, un placer. Como está hablando con este señor de la miel, que la miel es muy buena, es un producto de miel muy buena. La ha comentado el hombre este. Y te vas a chocar, cuidado que te choca, cuidado que te vas a chocar. ¿Tienes la culpa? Pues no, yo no tengo la culpa. Vamos a mirar, más gente por aquí, a ver. Hay mucha gente por aquí, reunida, mucha gente de aquí, reunida. Amigos, conocidos de la peña, conocidos de la peña, eh. De la peña de Barcelona de Lopera. La peña de Barcelona de Lopera. ¿Este es lo que han traído? Vale, vamos a ver. Hola, buenas, buenas, buenas mañanas. Hacemos la televisión de Arto Barakivi. Cuéntanos los que vayan a vender aquí, qué productos. Vamos a vender vino de Lopera, mantecao de Lopera, rosetas y patatas cucurretas. Eso está bien. ¿Y qué es la mañana? Pide, pide, pide. Bien, 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 Francis. ¿Te gusta el fútbol o qué? Yo sí, sí me gusta. ¿Eres del Barça? Sí, claro, del Barça. Yo también soy del Barça, eh. Soy del Barça. Bueno, entonces, eh. El presidente. Hola, buenas. Seamos Arto Barakivi, buenas tardes. Yo me llamo Felipe, encantado. 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 ¿Qué peña hay por aquí ahora, en Andúja? Bueno, esta es la peña Barcelona de Castillo de Lopera, de Lopera esta peña. Aquí, pues, hay todas las peñas de la provincia de Jaén y Andalucía, la mayoría. ¿Hasta qué hora va a estar esto puesto? Este aquí va a estar sobre las cuatro y medio, las cinco de la tarde. Y luego ya nos iremos a un congreso que hay, en el teatro, una charla, y a donde, pero esto estará hasta las cuatro y medio, las cinco de la tarde estará esto. Bueno, porque vaya bien la mañana, eh. Que vendáis mucho y que disfrutéis de esta fiesta. Muchas gracias. Nos vamos a estar hablando con uno de la peña, de... De Lopera, de Lopera, y ahí viviendo vinito, ese vinito bueno del Barça, esa peña del Barça. Hola, hola, buenas mañanas, eh, Alto Barakivir. Eh, ¿qué hace usted aquí hoy con estos animales? Cuéntemelo aquí a la televisión, Alto Barakivir. Bueno, pues, explicar un poquito lo que son cada especie, y, pues, que la gente vea un poquito de educación medioambiental, y que la gente sepa un poco más o menos cada pájaro que tenemos para lo que sirve y para lo que vale. Sobre todo, esa exposición. Bueno, este pájaro yo lo conozco, este sí, este es... Bueno, este es un cuervo pío, un cuervo africano. Un cuervo. Esto habla, que yo lo he escuchado, habla. Sí, ellos llegan a hablar. Es un cuervo africano, aquí no hay. Aquí los que hay son todo negro entero y un poquito más grande. Este es un cuervo del centro de África y eso, y es raro de verlo por aquí. ¿Y de qué zona venís ahora? ¿De qué zona están estos animales? Cada uno son de una zona. Por ejemplo, estos son pájaros, son americanos. Aquí el pájaro es un búho que es asiático, el búho de bengala es un búho asiático. Aquí el pájaro es un híbrido y los demás son todos ibéricos. Este ibérico, el búho real ibérico y la lechuza también ibérica. Vale, porque vaya bien la mañana, ¿eh? Venga, muchas gracias.